Fuera, hay un tipo rubio, de ojos azules, como de un metro ochenta, más o menos, sí, un metro ochenta. Ay, fuerte, con unos brazos, unos bíceps, ay, con, ay no, todo en su lugar, mejor dicho, está lindo, lindo, y con un bronceado caribe. ¿Qué quiere? Ay, pues quiere salir conmigo el fin de semana, pero... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Puede, señorita! Pero como usted justo me citó el sábado, es que porque tengo un montón de papeles ahí arrumados, pues... Oye, ¿a mí qué me interesa que venga este tipo y quiera salir con usted? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Va, respeto! Disculpe, disculpe, general. ¿Sabe quién soy yo? Sí. Yo soy el general Baltazar, miembro de la policía, que está velando por la pregunta de cualquier periodista que me quiera agredir. ¡Le respeto! ¡Trabajo para servir a la ciudadanía! Sí lo sé, general, sí lo sé. Él quiere conversar con usted. Oiga, ¿no le dije que cancelara todas mis citas? ¿Me canceló todas, seguro, no? Me olvidé. Oiga, ¿qué le está pasando últimamente? Pero, 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 le puedo hacer una pregunta, general, con todo el respeto que usted se merece. Así me gusta, con respeto. Pregunte nomás. ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Por qué me hice eso? Porque hace unos años atrás, usted era totalmente diferente. Y no me refiero precisamente a los kilitos de más que tiene, ni a unas cuantas canitas que están por ahí, cambiando el color de su cabello, no. Bueno, también tienes que recordar que eran otras épocas. Sí, ¿se acuerda que yo? Era cuando era teniente y estaba al mando del Frente Guayaga, ahí en la Guaitía, ahí donde te conocí. ¿Cómo olvidarlo? Recogiendo tus flores. Y eso ha sido hace más de 28 años. Ay, general, no exagere, no exagere que en realidad todavía... Los tiempos pasan. Y aunque a veces me da ganas... ¿De qué, general? ¿De qué? Me acuerdo que era así de la policía, que estoy al servicio de la ciudadanía, y ante cualquier pregunta de la gente de la prensa, te voy a responder con esa energía. General, pero todavía me puedo sentar en sus faldas. ¡No! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Que se siente, que se siente! ¡Seguro! Primero está mi institución, que se respeta. Bueno, bueno, general, entonces, discúlpeme, no ha pasado nada. No ha pasado nada, general, y voy a hacer como... Me voy a hacer de cuenta que... Le pido, por favor, que esté atenta. Es que siempre fue así. Cancelé mis cuentas, mis cuentas, mis citas, todo. ¡Me pones nervioso! Ay, y todavía lo niega, ¿no? Vengo más tarde, voy a ser recapacitado, general. Mientras tanto voy a ir a cancelar sus citas. Sí, y si alguien pasa por esa puerta... ¿Qué? Ay, perdón, perdón, disculpe, disculpe, señorita. General Baltazar, disculpe. Acuérdense que hoy día teníamos reunión y he visto la puerta abierta y la... Gracias. Y ya está.